Bueno, pues como toda buena preparación, todo empieza con una ducha y con musiquita. En este vídeo os quiero hacer una pequeña mención a 3M, la gama hidratación profunda, que es la que estoy utilizando ahora mismo por el tema de que con tanto cambio de look, la playa, la piscina, el sol y que me lavo muchísimo el pelo, pues lo tenía fatal, súper destrozado y desde 3M me han enviado estos productos de esta gama especial para hidratar el pelo, devolverle brillo y salud y la verdad es que me está yendo súper bien. Os la recomiendo muchísimo porque aparte son productos súper económicos, habéis tenido que oír hablar seguro muchas de vosotras de ellos. Los tenéis en cualquier super, pero bueno, ya sabéis que yo soy muy pro mercadona y allí los podéis encontrar también. Y lo que os quería comentar muy rápidamente es que en la app de Gale tenéis un cupón de 2€, os devuelven 2€ de cashback si subís el ticket de compra de haber comprado productos 3M. Pero si os registráis en la aplicación a través del link que os voy a dejar en la cajita de info, en vez de devolveros 2€ os devuelven 3€, que eso luego lo podéis sacar en efectivo y ya os digo, entre lo económicos que son, lo buenos que son, que lo podéis encontrar súper fácilmente y encima os devuelven 3€ para vosotras, pues me ha parecido muy guay mencionarlo en este vídeo. Bueno, aquí os voy a enseñar un poquito cómo tenía el pelo hace unos días, ¿vale? Las puntas súper encrespadas, el pelo súper poroso como si fuese paja y ahora después vais a ver cómo se me queda. De verdad, me está yendo súper bien con estos productos. Nada, como estáis viendo, me gusta secarme el pelo sin frotar, así a toquecito y ahora lo que me estáis viendo hacer es hacerme una limpiecita de cara. No estaba maquillada antes de ducharme, pero aún así me gusta complementar la limpieza facial de esta manera y bueno, pues nada, me cepillo los dientes y últimamente me ha dado por echarme siempre que me ducho aloe vera en la cara, el cuello y el escote. Ahora, enciendo mi ventilador de mi cuarto, que es un trucazo que tengo para no secarme el pelo en verano porque con el calor se me seca súper rápido y para no abusar de productos de calor, que lo que hacen es destrozarme más el pelo pues me pongo el ventilador, me lo desenredo debajo del ventilador todavía no he cogido ninguna pulmonía, no os preocupéis y nada, el rato que estoy maquillando mi tal se me seca súper rápido. Y bueno, ahora vamos a pasar al maquillaje, que como veis pues me agarro un poquito el pelo para que no me moleste en la cara. Lo primero que me voy a echar es el primer este de la gama infalible de L'Oreal que lo expliqué el otro día en Story en Instagram, que si no me seguís os lo dejo por aquí abajo ya lo veis que siempre lo tengo en mis vídeos porque ahí subo como más contenido y tal. Utilizo mucho ese primer y el infalible, el maquillaje infalible de L'Oreal que llevo usando años y el corrector también que estáis viendo de la misma gama lo uso muchísimo en verano porque hace que no me salgan brillos ni nada el primer ese es buenísimo. Y nada, como estáis viendo la ceja me la estoy haciendo con un producto de Benefit que me compré hace poquito, que es un poquito caro, pero bueno, me gusta mucho como se me quedan. Y ahora voy a utilizar estos polvos bronceadores de Kiko que lo enseñé también en Story y mucha gente me preguntó que qué tal. Son súper famosos, en verano hay lista de espera para comprarlos y como veis a diferencia de en invierno, que me hago un poco contouring en verano lo que hago es echármelo en toda la cara como para resaltar el bronceado y tal. Después el colorete que me he hecho es este de MAC que me suelo echar mucho más colorete en verano que en invierno porque me da el efecto ese de cara un poco quemadita que me encanta y como veis pues me he hecho bastante producto y me gusta mucho como se me queda. Ahora en los ojos me he hecho un poquito, pero una cosa muy leve no me aprieto ni me doy demasiado porque no me gusta maquillarme muchísimo. Este eyeliner en gel que es de Mercadona, el lapicito y el gel también y pues me hago un poquito de rabito pero ya veis, poca cosa, no me lo remarco demasiado. Después de máscara de pestañas utilizo una de Maybelline New York y en los labios me gusta echarme este labiales así en tonos nude, rosita y tal. Este en concreto es de Leek y es mate, al ratito se te queda mate pero brilla un poquito y me gusta mucho para el verano. Y bueno, por supuesto, una cosa que no hago mucho en invierno y en verano me encanta hacer echarme iluminador porque como me pongo la cara tan morenita y me resalto tanto el colorete el tema del iluminador lo que hace es pues eso, darme un poquito de luz como que parece que tengo ahí un poquito sudando esas zonas que me da brillito, me la resaltan más pues en verano utilizo mucho más iluminador que en invierno y como veis pues me lo aplico en las mejillas, en el arco de cupido, en la nariz y luego también, o sea en la nariz, en la puntita de la nariz solo y luego también por debajo de las cejas para abrir un poquito la mirada y también en los lagrimales por dar un poquito de luz. Ahora me ha dado también por perfilarme un poquito los labios ya veis que no llego al final del todo y simplemente por darle un poquito de volumen el lápiz que uso es este que es de Mercadona, es el tono 03 Canela de Deli Plus y últimamente pues me ha dado por hacerlo porque me encanta como se me queda y nada, pues este el maquillaje es una cosa muy natural, muy leve pero bueno, para ocasiones pues me gusta darme un poquito de color y ahora ya me habéis vestida, mirad cepillándome el pelo secado al aire esto en mi pelo es imposible porque siempre se me queda súper encrespado y ya veis que se me queda súper bien el último toque es un spray fijador que me he hecho como para eso para magnificar más el maquillaje y el perfume que últimamente me ha dado por este de Elizabeth Arden que se llama White Tea, huele súper bien, muy fresquito y nada chicas ya estaría este que te digo es mío mando un besito muy grande, os doy muchas gracias por verme y espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!